Entonces, bueno, escribí esta canción después de vernos aquel día que terminamos y decimos, no, se llama Otro final. Te esperaré dormido al sol, aparentando que tu amor no existe, no sé si existe y hoy se vuelve frío aquel calor que nació para los dos. Con un abrazo a tu llegada por evitarnos ese beso tibio y falto de cariño tan huéfano de padre, como un guerrero sin valor, como una mano sin color, como ese beso que no llega. Quédate con ese frío que el último día juntos compartimos, hazle caso a este destino que hoy somos reflejo de lo que un día fuimos. Con historietas que contar por no pisar el fango en el que se hunde todo lo vivido, y hoy se pone fin desde el silencio, tu silencio, mi silencio. La despedida esperada, sin reparar o silencio, todo está en su sitio, ya todo es lo mismo que un ladrón sin guantes o una estrella sin brillar, o un pañazo sin disfraz o ese beso que no llega, que no llega. Quédate con ese frío que el último día juntos compartimos, hazle caso a este destino que hoy somos reflejo de lo que un día fuimos. Quédate con ese frío que el último día juntos compartimos, hazle caso a este destino que hoy somos reflejo de lo que un día fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!